Estamos de vuelta con Fans Club en el Garage TV y como recordarán, nos encontramos en la ciudad de Gainesville, en Florida, visitando la escuela de manejo de rally llamada The Firm. Además de cursos con vehículos de rally, se ofrecen muchas otras actividades con otros tipos de vehículos, como los ATV y las camionetas 4x4. Pero en este increíble lugar también se puede aprender paracaidismo e incluso hay un polígono de tiro. Para que una persona, a mí, entienda todo el sistema del rally, no va a salir siendo un campeón, ni va a andar peleando la punta en ningún lado, pero para que tenga más o menos una noción, una idea de qué es lo que se hace en el rally, mínimo tres días. Con tres días estaría manejando coherentemente. Para una persona que no sabe absolutamente nada de rally. Vienen de a grupos, vienen solos, vienen en familias. Por lo general vienen en grupos, entre amigos, como para pasar una experiencia, para saber de qué se trata. Pero estamos hablando, sí, de más o menos unos tres días para que salga manejando. Y hubo también un evento especial, digamos. No especial, porque también lo sabemos hacer en otros eventos, si la ocasión lo permite, de saltar en paracaídas. Como final, como cierre final, una de las chicas salto en paracaídas. Foto. 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 ¡Foá! ¡Foá! Cницу. No graben eso, canto muy mal. Cuéntanos qué pasó hoy. Iba en caída libre y se abrió el paracaídas. ¿Ibas rápido? Fue muy rápido e hice un giro. ¿En serio? Fue un doble giro y yo grité. Te vi haciendo el giro. ¿Me viste? Me veía muy pequeña. Te vi hacer el giro. Me veía como una pequeña hormiga ahí arriba. Traté de sacar una foto, pero no pude. Yo usé mi teléfono igual. Podías tener el teléfono en la mano. Lo tenía el instructor en el bolsillo y se lo pedí. Me dijo que no lo dejaría caer. Así que lo agarré con todas mis fuerzas. Conseguí buenas fotos. ¡Dios mío, qué bueno! Oye, necesito el arnés. Hola amigos, la semana pasada la pasamos genial. Fuimos a The Firm y aprendimos a correr en autos de carrera. Manejar esos autos fue lo mejor del mundo. No pensé que me iba a gustar, pero fue muy divertido. No pensé que me gustara, pero tenía mucho divertido. Tuve que recordar cómo manejar caja manual, pero lo hice y hacer girar el auto fue grandioso. Todas las mujeres deberían probarlo. Da algo de miedo, pero es muy divertido. Te quitas el miedo enseguida. Estaba en el auto con Holly. Ella hacía girar el auto como loca, pero la pasamos muy bien. Luego Holly manejó un jeep en la montaña. La verdad, la adrenalina corría con locura. Fue muy divertido. Hola amigos, soy Holly Pusco. Estuvimos el otro día en The Firm y fue lo mejor del mundo. Nos divertimos mucho. Fuimos a aprender a hacer gris. Di vueltas por todos lados. Heather se tiró en paracaídas. Manejamos jeeps. Anduve en las 4x4 y subimos colinas grandes. Fue una gran experiencia y definitivamente lo haría otra vez. De hecho, no puedo esperar para ir nuevamente. Quiero volver y hacer paracaidismo. Para saber cómo es. Pero... Hemos tenido un buen tiempo en The Firm. Fue realmente la cosa más increíble que he hecho. ¿Qué más decir? La pasamos muy bien en The Firm. Fue lo más grandioso que hice. No sé qué más decir, pero bueno, fue así. La pasé tan bien en The Firm. Creo que todos deben probarlo. Es una experiencia increíble. Es todo un día de diversión. Lleno de adrenalina, además de diversión. Y es una experiencia que nunca olvidarán. Realmente vale la pena ir a The Firm. No sabíamos qué esperar cuando llegamos al lugar. Pero cuando estuvimos allí participando en todo, fue realmente asombroso. No puedo agregar nada más. Fue grandioso. Si debo elegir lo que más me gustó, no podría. Creo que todo. Como cuando anduve en el Subaru STI, haciendo los giros y haciendo drift. Me enseñaron a usar caja manual en una hora. Fue grandioso. Y me encantó ir en la 4x4. Iba tan rápido que me pidieron que bajara la velocidad. No sé por qué me lo dijeron, pero bueno, me gusta ir rápido. Ya sabes. Tienes que ir rápido. Hola, soy Heather Schamholtz, de The Gold. Hola. La semana pasada fuimos al rally en The Firm. Nos enseñaron a hacer drift. Hicimos off-road y hay ATVs. Fui muy valiente porque hice paracaidismo. Me divertí mucho y no veo la hora de volver. Aprendí mucho en la escuela de rally. Tienen muy buenos instructores. Tomamos varias clases en el día. Y nos divertimos mucho las tres. Si regresara, lo que más me gustó fue el paracaidismo por la adrenalina. Pero fue todo una gran experiencia. Pueden saber más de The Firm en GoRally.com. Puedes ver más con The Firm en GoRally en GoRally.com. Hago carreras sobre pavimento. Pero el rally es bueno para pulir tus habilidades para controlar el auto. Así que no importa si estás en pavimento o no. Porque los pilotos de rally tienen grandes habilidades para controlar los autos. Ya que siempre andan por terrenos inestables que no tienen el agarre que tenemos nosotros. Así que es muy bueno para los reflejos y el control sobre el auto. Algo que me gusta mucho. Me gusta mucho. ¡Wow amigos! Que bien que le he pasado hoy en la escuela The Firm. He aprendido a manejar. A dar vuelta. A usar el peso del auto. Con el freno de mano. Y girando en dirección opuesta. La verdad que me siento como un conductor. Listo para cualquier reto en auto rally. Los autos son de primera. Y la gente de primera calidad. ¿Te animas al reto que te da The Firm? El Firm te espera. Si quieren contactarse con nosotros o saber más de nosotros. Entren en www.gorally.com Tenemos Facebook, Twitter e Instagram. Allí podrán encontrar nuestro número de teléfono. Si no, pueden mandarnos un email a saves.gorally.com o info.gorally.com ¡Gracias! Y esperamos verlos pronto. Bueno amigos, es todo por hoy. No se olviden de visitarnos en elgarage.com Esperamos que hayan disfrutado de nuestra visita The Firm. Y nos encontraremos nuevamente la semana que viene. Mismo día y horario. Para una nueva emisión de Fans Club. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!